Dios es bueno y para siempre su misericordia, gloria al Señor. Señor, creo que es bien importante tomar en cuenta las oportunidades que Dios nos presta para poder compartir la palabra una vez más aquí en el medio saludándoles en nombre de nuestro Señor Jesucristo, anhelando que le vaya bien en todo lo que usted está emprendiendo. Creo que para mí es una gran oportunidad de poder compartir la palabra una vez más con ustedes y espero siempre de sus oraciones. Usted que me conoce, que tengo esa pasión por compartir el pan de cada día y ya que me encuentro con la oportunidad, pues quiero aprovecharla. Yo creo que es bien importante siempre que oremos primero, quizá algunos están saliendo del trabajo, otros van entrando, otros tienen tiempo para poder escuchar. Yo creo que la palabra siempre produce en nosotros cada día algo bueno porque la palabra pues es viva y eficaz y recordemos que la escritura es la inspiración de Dios que nos ayuda a ser mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores siervos de Dios. Así es que yo quiero que si usted tiene tiempo que ore, pues ya tengo algunas personas conectadas y esto es una bendición para mí saber que hay personas que toman de su tiempo para poder escuchar lo que voy a transmitir en esta hora. Pues el día de ayer el tema era limpio de contaminación y quizá usted se ha preguntado cómo puedo yo contaminarme, verdad? En la Biblia hay un relato donde los fariseos le estaban cuestionando a Jesús porque veían que los los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos y había una tradición que era penado, verdad? Se tenía que lavarse las manos para comer y yo creo que nosotros necesitamos reconocer que como humanos nos contaminamos fácilmente, pero no es por lo que comemos por nuestra boca. Obviamente le estoy hablando de una contaminación espiritual, verdad? Que nos puede hacer daño para vivir agradando a Dios, pues hay hay contaminación que puede contaminar este cuerpo de bajeza y nos podemos enfermar, pues de hecho hoy en día se está recomendando para no contaminarse del virus. Es usar el 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 sanitizer, verdad? Y estar pendiente para no contaminarse del virus, pero de la contaminación que le quiero hablar es de la contaminación que se da en la vida del hombre y que esa contaminación lo hace que desagrade a Dios. Oramos y luego le voy a leer la palabra padre en el nombre de Jesús. Te doy gracias por esta preciosa hora, por el privilegio que me da de poder saludar a mis hermanos, a mis amigos y te pido que me des la gracia para poder compartir de tu palabra. Sé que son versículos muy conocidos, pero muchas veces podemos pasar desapercibidos de lo que aquí nos quieres enseñar. Por eso yo te pido que bendigas a los oyentes y que puedas de alguna manera darnos la porción a cada uno que necesitamos para vivir bien. Muchas gracias, señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo creo que es bien importante que nos hagamos la pregunta si es que no sabemos cómo puedo contaminar. Para estar limpio de contaminación tiene que haber una forma. Yo le apliqué ayer la palabra y le decía que la sangre de Jesucristo nos limpia. Pero cómo, cómo podemos evitar a contaminarnos? Cómo puedo evitarlo? Pues yo creo que la contaminación que llega a la vida del creyente es a través de los pensamientos. Verdad? Si dejamos que los pensamientos lleguen hasta nuestro corazón, entonces de nuestro corazón es cuando va a salir la contaminación, la maldad. Y esto Jesús hacía mención de esto cuando le estaban criticando a los discípulos por no lavarse las manos para comer. Pero Jesús les dijo que lo que entra por la boca no contamina, sino lo que sale de adentro, lo que sale verdad, porque lo que sale por la boca sale del corazón. Y qué tremendo es lo que lo que dice la palabra y usted lo puede leer detenidamente. Yo solo le voy a leer unos versículos porque de la contaminación que yo quiero hablar hoy es de esa contaminación que nos impide estar a cuenta con el Señor. Por eso quiero que usted lea la palabra en en Mateo capítulo 15. Ahí habla de lo que contamina al hombre, pero yo le voy a leer unos pocos versículos. Dice lo que entra en la boca, no lo que entra en la boca, dice contamina al hombre. Más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Verdad? Miren qué interesante lo que dice Jesús. Y esto lo dice en Mateo capítulo 15, verso 11. Escuche bien lo que dice el 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale y eso contamina al hombre. Entonces, si sale del corazón o sale es porque entró y por dónde entró. No entró por la boca, entró por la mente, por los pensamientos. Entonces, y dice porque del corazón salen los malos pensamientos. Si salen los malos pensamientos del corazón es porque entraron y no entran por la boca, entran por la mente. Entonces, es importante que meditemos que dice Jesús que los malos pensamientos salen del corazón. Los adulterios, dice los homicidios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Interesante es esto. Entonces, ¿cómo es que puedo evitar de contaminarme? Pues obviamente no dándole cabida a los pensamientos a que bajen al corazón. Y es indispensable que nosotros no vamos a poder evitar tener pensamientos que son desagradables a Dios. Eso es imposible porque tenemos esta mente humana todavía. Más sin embargo, sí podemos evitar que los pensamientos se vayan a apoderar en nuestro corazón para que después accionemos ya de una manera desordenada. Y esto sí es grave cuando dice la palabra que del corazón salen los malos pensamientos. En el corazón, ¿verdad? Es donde se acumula todo lo bueno o lo malo. No hay ningún lugar que el enemigo pueda incursionar más que en la mente del ser humano. Por eso es importante que nosotros le entreguemos la mente al Señor para que la transforme, ¿verdad? Para que nos cambie la manera de pensar, que nuestros pensamientos sean siempre puestos en la presencia del Señor. Cada vez que viene un mal pensamiento a mi mente, yo lo rechazo, renuncio a él. Porque yo debo de reconocer que si ese pensamiento le doy espacio en mi mente, se va a ir acumulando esos pensamientos en el corazón y después voy a accionar de una manera tremenda. Por eso es que me impacta lo que dice la palabra, que el hombre de Dios tiene que ser capacitado para toda buena obra. Cuando le damos el espacio a la palabra en nuestro corazón, entonces va a salir cosa buena. Pero si nosotros atesoramos malos pensamientos en nuestro corazón, ¿y por dónde entran? No por la boca, entran por acá. Entonces después es cuando salen, cuando empezamos a mentir, a maldecir, a hacer cosas desordenadas, es porque primero vinieron los pensamientos y luego le dimos tiempo a esos pensamientos a que se fuesen a gestar en nuestro corazón y después se manifiesta la maldad. Entonces ya es una actitud, una conducta de una persona contaminada. Por eso, una vez más, les repito el versículo de ayer que el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Lo que contamina al hombre, dijo Jesús, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón, ¿verdad? Eso es lo que contamina, porque si entró mal pensamiento y usted habla basado en esos pensamientos que un día acumuló en su corazón, usted va a actuar mal. Va a empezar a blasfemar, va a empezar a hablar falsedad, mentiras, ¿verdad? Y empezará fácilmente a abornicar, a adulterar. No le va a costar, ¿por qué? Porque usted atesoró esos malos pensamientos en el corazón. Pero desde el momento que viene un mal pensamiento, debemos de reconocer que eso ya no nos pertenece a nosotros y debemos de renunciar a ello, no darle lugar al enemigo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no me puedo contaminar? Pues esto dándole espacio a los pensamientos a que bajen a nuestro corazón. Tan pronto le viene un mal pensamiento a usted, usted tiene que renunciar. Fíjese que le quiero compartir algo acerca de un pensamiento que el enemigo envió a mi mente hace muchos años. En mi primer viaje misionero, yo regresé a Honduras después de 14 años de estar lejos de mi familia y cuando me bajé del carro donde yo venía, llegando a mi casa, el enemigo envió un gran dardo a mi mente y me envió algo así bien fuerte y me dijo, no te da vergüenza venir después de 14 años de Estados Unidos y en esa pobreza que estás. Porque mi casita estaba poco mala, no tenía cerca, era un alambre así bien malo estaba. Y de momento, escuché ese pensamiento en mi mente, renuncí a él. Le dije, Satanás, tú eres padre de mentiras. En el nombre de Jesús, este pensamiento no viene de Dios. Así es que renuncio a él. Yo no soy pobre porque traigo la mejor riqueza, porque vengo acompañado del poder de Dios, vengo acompañado de la presencia del Espíritu Santo, vengo rico. Traigo la mejor riqueza. Aunque en mi casa se veía que estaba cayéndose, pero no así. Mi vida estaba conectada con Dios. Entonces, si yo me alimento de ese pensamiento, entonces después yo hubiese blasfemado contra Dios, me hubiese dejado contaminar. ¿Por qué? Porque después hubiera dicho la verdad que sí, por haber estado allá ayudando a otra gente. Prácticamente no hice dinero, no hice nada. Entonces, el enemigo envió un dardo a mi mente. Y gracias a la misericordia de Dios que todos esos años que yo había estado siendo capacitado, había estado desarrollando una relación con Dios. Entonces, cada vez que venga un pensamiento negativo a usted, es que el diablo quiere que usted se contamine para que pueda, ¿verdad?, estar, ¿verdad?, desviado de la presencia de Dios. Por eso es importante lo que Jesús les estaba diciendo, ¿verdad?, a estos fariseos. Les decía que, ¿por qué ustedes tienen la tradición de lavarse las manos y están deshonrando a sus padres? Decía, sí, hoy en día hay mucha gente que está como que si fuera una tradición el estar ofrendando, el estar diezmando, ¿verdad? Es un mandamiento de Dios y lo debemos de hacer por obediencia a la palabra. Pero, ¿de qué me sirve a mí estar ofrendando, estar diezmando en la iglesia y dejando a mis padres, a mis seres queridos? Sin ayudarles. Entonces, lo primero, tenemos que ordenar nuestra vida. Debemos de hacer las cosas, no por tradición, sino por obediencia a la palabra de Dios. Y hoy en día la iglesia de Cristo se ha contaminado. ¿Por qué? Porque la gente no entiende que lo que contamina es los pensamientos que dejamos ir a nuestro corazón y que están pensamientos malos, pensamientos, ¿verdad? Y después ya salen y es cuando se consuman las obras desagradables a Dios. Y Dios lo que quiere es que nosotros escudriñemos la Escritura, que nos capacitemos a través de ella para poder obrar bien. Porque así lo dice la palabra, toda la Escritura. Se lo he leído infinidad de veces porque son versículos que uno se los aprende de memoria porque son preciosos, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando nosotros atesoramos la palabra en un corazón sin contaminación, entonces vamos a vivir bien, entonces vamos a... Lo que hablamos, ¿verdad? Va a ser agradable a los que nos escuchan, ¿verdad? Por eso dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la buena edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, hay gente que no puede hablar si no está hablando malas palabras. ¿Por qué? Porque se han contaminado su corazón. Pero esto es entendible, porque no se han aplicado todavía la sangre de Cristo. Yo creo que es bien importante que nosotros aprovechemos el tiempo, amado oyente. Si usted se ha contaminado, se puede descontaminar aplicándose la sangre de Cristo. Y qué mejor que aquellos que todavía no han conocido a Jesucristo se reconozcan que están al borde de una muerte eterna. Y dice la palabra en Romanos 6, 23, que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué es la dádiva de Dios? Es un regalo, la salvación es un regalo. Y lo primero es que hay que entregarle el corazón a Jesucristo. Usted no puede estar sin contaminación si no ha venido a Cristo. Si aún nosotros los cristianos nos contaminamos por descuido, dígame si no se puede contaminar a alguien que no conoce de Dios. Está completamente contaminado porque está en pecado. Entonces yo quiero decirle que no es como vamos viviendo, es como vamos a terminar de vivir aquí en la tierra. Dice la palabra en Ecclesiastes 7, 1, que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y qué mejor que terminemos la carrera aprobados sin estar contaminados de pecado. Entonces yo hago un llamado hoy a los cristianos. Si se han contaminado, aplíquese la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo lo limpia de toda contaminación. Y si usted no sabía cómo es que uno se contamina, pues hoy ya se dio cuenta que uno se contamina por medio de la mente. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Así que yo le invito a que anhelemos tener una mente renovada para que los pensamientos buenos sean los que bajen a nuestro corazón y entonces podamos hablar lo que edifica, lo que los oyentes puedan hallar gracia en lo que decimos. Por eso es importante que nosotros nos capacitemos cada día con la palabra de Dios para poder vivir de la mejor manera. Yo creo que esto es bien importante, que lo enseñemos, que lo prediquemos y que nos preparemos porque la venida de Cristo está a la puerta. Hay cuánta maldad, se ha multiplicado la maldad. Pero ¿sabe qué? Lo importante es reconocer que la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Entonces todavía la gracia de Dios está vigente, el favor de Dios está vigente, el amor de Dios está vigente. Todavía esperando a que usted se arrepienta de sus pecados, venga a Cristo y pueda vivir bien. Yo le invito a que usted se examine. Yo no soy un acusador, soy una persona que enseña la palabra, ¿verdad? De la manera que Dios me la da para poderla compartir con los oyentes, porque yo de esto vivo yo, ¿verdad? Yo reconozco que fácilmente uno se puede contaminar ya siendo hijo de Dios. Y dígame, aquel que todavía no ha entregado su vida a Cristo, ¿cómo estará? Separado de Dios por medio del pecado. En cambio nosotros ya tenemos la gran oportunidad de reconocer, tan pronto un pensamiento malo llega, nosotros detectamos que eso no viene de Dios y podemos reprenderlo, podemos enviarlo fuera de nosotros, pero si nos descuidamos y no tenemos una relación con Dios, todo mal pensamiento lo llevamos acá, a nuestro corazón, y después estamos hablando mal, después estamos obrando mal. ¿Por qué? Porque nos dejamos contaminar. Quiera el Señor, amado oyente, que usted pueda estar preparado para lo que viene en este tiempo en el que estamos viviendo, porque está muy difícil la cosa. Está muy difícil la cosa. Cada día yo veo más difícil la situación, pero por eso debemos de prepararnos para que cuando Cristo venga, nos haya preparados, ¿verdad? Que no vayamos a estar contaminados, porque recuérdese que la sangre de Jesucristo está vigente para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, y qué mejor obrar de una manera que sea agradable a Dios. Yo quiero orar en esta hora. Si usted es de las personas que siente que se ha contaminado, yo siendo cristiano, pídale al Señor que lo limpie, y que le renueve su mente. Recuérdese que si usted cambia su manera de pensar, vivirá mejor. ¿Por qué? Porque usted atesorará la palabra de Dios en su corazón. ¿Se imagina estos variceos tremendos? Estaban criticando a los discípulos simplemente porque nos habían lavado la mano para comer, ¿verdad? Pero se estaban descuidando de lo más, de lo prioritario. Ellos que eran acusadores, Jesús les dijo, ¿verdad? Ustedes están invalidando el mandamiento de honrar a sus padres. Entonces, así pues está pasando hoy en día. Y hay muchos que están deshonrando a sus padres, pudiéndolo hacer. ¿Por qué? Por estar de una manera, conduciéndose como que si fuera una tradición, el darle a otros, ¿verdad? O el ofrendar el diezmar. Yo estoy de acuerdo que hay que hacerlo, pero primero hay que ordenarse, ¿verdad? La prioridad. De nada me sirve a mí que ofrende o que esté sirviendo, ayudando a la demás gente. Si no, ayudo a mis cercanos, que son mis padres. Bueno, yo ya no los tengo y tengo la bendición de encontrarme con muchas. En los viajes misioneros me encuentro con personas ya ancianitas. Y si puedo ayudarle, les ayudo como que si fuera mi mamá o mi papá. ¿Y quién me regaña por eso? ¿Verdad? Ya no tengo la oportunidad de honrar a mi padre y a mi madre porque ya murieron. Pero sí puedo honrar a mi pastor, puedo honrar a las personas ancianas que Dios pone a mi alrededor. Y puedo darles una ofrenda, puedo darles una bendición. Así es que podemos todavía nosotros manifestar cómo estamos. Si estamos contaminados, pues luchemos por no contaminarnos, ¿verdad? O limpiarnos, ¿verdad? De esa contaminación aplicando la sangre de Cristo. Y si todavía usted no ha venido a Cristo, entréguele su corazón. La palabra lo que dice es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Qué precioso es saber que tenemos esa promesa. Y si tenemos esa promesa de vida eterna, los que ya hemos creído en Cristo, limpiémonos de toda contaminación. No dejemos que los pensamientos bajen, pensamientos malos bajen a nuestro corazón. Porque si dejamos que eso suceda, vamos a obrar mal, vamos a actuar mal, vamos a vivir desagradando a Dios. Oramos, y me voy a despedir, no sin antes recomendarle que comparta la transmisión con otras personas. Si usted puede suscribirse a mi canal de YouTube, Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos. Y pueda usted estarse informando de lo que allí publicamos. También aquí por Facebook estamos poniendo videos. Usted sabe que ya tengo muchos años de que me convertí en una figura pública. Desde el año 2002 me convertí en una figura pública. Mientras estaba estudiando computación, estaba publicando todo lo que hacía. Desde entonces se me hizo un estilo de vida de publicar todo lo que hago, pero siempre para poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nada hago para impactar con mi testimonio, con mis acciones. No lo hago para eso. Lo hago para glorificar que Dios es Dios de tiempos, de oportunidades, que Dios transforma, que Dios cambia la vida del hombre. Para eso lo hago. Para decirle a aquellos que se sienten hundidos en la pobreza, en el pecado, en la miseria, que hay oportunidad. Aquellos que están enfermos, Dios puede darle sanidad. Yo tengo testimonios impactantes de la vida vieja, ¿verdad? Por eso me gusta aquel cántico que dice, la vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Sabe por qué sería un ignorante volver atrás? Porque sé de adónde Dios me ha sacado. Me sacó de lo más bajo, de una vida llena de problemas, de enfermedades. Hubo un tiempo donde tenía accidentes automovilísticos. Me salía de una década, me metía a otra. Y era una crisis tremenda, enfermedades, la depresión me tenía al borde de la muerte. Pero ahora disfruto todos los días de mi vida. No hay ni un tan solo día que yo no disfrute. Dondequiera que me encuentre, yo estoy disfrutando. Pero porque tengo muchas personas a mi alrededor que están orando por mí, para que Dios me guarde, ¿verdad? Porque no es por mi propia fuerza que yo puedo salir adelante. Porque Dios me ama mucho y ama a los que interceden por mí. Y hay respuesta. Tengo una preciosa cobertura de personas que oran e interceden por mi persona, por lo que hago, por lo que estoy haciendo en este campo misionero. Así es que para mí ha sido un privilegio haber compartido hoy la palabra y esperar que si es de la voluntad de Dios que mañana podamos compartir otra reflexión, pues lo vamos a hacer en el horario que Dios lo permite. Así es que oramos y nos vamos a despedir con un fuerte abrazo virtual y esperando que Dios nos dé cada día esa limpieza que Él anhela que tengamos, ¿verdad? Ya que a través del Espíritu Santo, pues obviamente nosotros estamos siendo preparados para presentarnos, ¿verdad? Como una iglesia sin mancha y sin arruga, sin contaminación. Así está el Espíritu Santo trabajando, usando a los mensajeros para que nos aconsejemos, para que oremos unos por los otros, para estar preparados para ese viaje a la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este enorme privilegio que me ha dado de compartir tu palabra. Para aquellos que no sabían cómo es que el hombre se contamina, pues hoy se han dado cuenta que es a través de dejar los malos pensamientos que se apoderen en nuestro corazón. Por eso queremos atesorar en lo más profundo del corazón tu palabra, que nuestra mente sea transformada y de esa manera podamos ver las cosas de una manera diferente. Muchas gracias, Señor, por este privilegio. Si hay personas que están enfermas, dales la sanidad. Si hay personas que están en pobreza espiritual, ayúdales para que ellos se puedan enriquecer a través de tu palabra. Si hay personas que necesitan trabajo, que tú les puedas suplir conforme a tus riquezas en gloria. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bueno eres, Señor. Amén y amén. Bueno, el tiempo se ha ido y creo que es propicio saludar a los que se quedaron conectados. Vamos a ver a Walter del Cid. Tengo por aquí a Walter del Cid. Lucía Campos de Vides. Hermana Lucía, Dios me lo bendiga, hasta Guatemala. Vamos a ver qué más tengo por aquí. María Romero, saluditos. O Niria Romero, perdón. Sonia Segovia, saluditos. Ezequiel Lemos, saluditos. Vamos a ver qué más tengo por aquí. Alexander Gaitán, saluditos. Delia Sánchez, saluditos. Isabel Carilla, saluditos. Lemos Ramos, saluditos. Mina Lemos, saluditos. René Rivera, saluditos. María Cedillo, saluditos. Wilfredo Franco. O Vilma Franco, saluditos. Bueno, gracias al Señor tuve una audiencia y pues esto me bendice porque sé que no es en vano. Wilson Cedillo, saluditos. Bueno, ya al final de la transmisión han entrado algunos, pero ahí queda la grabación para que pueda usted detenidamente escuchar, ¿verdad? Muchas veces nos equivocamos en algunas citas, en algunas cosas que queremos explicar. A veces las explicamos mal, pero perdónenos porque los mensajeros siempre nos equivocamos. El otro día estaba hablando acerca de lo que dijo Juan y yo dije que Jesús era el que decía que cómo podemos amar, ¿verdad? A Dios que no lo vemos, sino amamos a nuestros hermanos que vemos. Juan que lo dijo. Yo en un sermón dije que era Jesús que lo había dicho, pero de otras maneras siempre es Jesús hablando a través de Juan. Así es que Dios les bendiga y que les vaya bien en todo lo que hagan, ¿verdad? Al resto de este día y será hasta la próxima transmisión si Dios todavía nos da la oportunidad de vivir y continuar en el medio. Gloria al Señor.